Los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Cochabamba detuvieron a Leticia Mamani, acusada del delito de proxionatismo. Según la denuncia, ella extorsionaba a menores de edad para que ofrezcan sus servicios como damas de compañía. La denuncia en este caso escribía a la víctima para que la misma se constituya en un determinado lugar vestida de colegiala con un uniforme de estudiante. La sindicada por este delito refiere que ella tenía en su poder ya, bueno, vestimentas eróticas, asimismo lencería para que pueda vestir la víctima. Señaló que la detenida ofrecía a menores de edad trabajo como niñeras, pero posteriormente las llevaba a lenocinios donde eran obligadas a ofrecer servicios sexuales. Mediante engaños la llevaba a estos lugares para que pueda así trabajar de una trabajadora sexual. Señaló que las investigaciones continúan, ya que el resto de integrantes de esta banda de proxionetas se dio a la fuga.